Hola Duki, quiero decirte que te amo, que me guste el tema de Sin Culpa y Guaya con Kia. Son muy linda, muy importante para mi, muy especial, espero que a ustedes te pueda ver. Entonces podemos ir a Capital y tomamos algo luego, como fue con el otro día. Hola, hola, quiero decirte que te amo, son muy importante para mi, muy especial, son parte de aquel. Te amo Duki.